Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré como nunca me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Ay, amiga No, no, para ti sé que soy la gran culpable entre los ojos Comprende lo de ustedes, termino antes que, antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga, amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Me adora Amiga Amiga mía, amiga mía, amiga mía, amiga mía Amiga mía, quélasse gerente en el hombro Amiga mía, es lenta tu agonía Amiga, la 99, kinds tu agonía Hola amigos, Prince Royce aquí, y quiero invitarlos A la comunidad de YouTube para que sigan en sintonía De The Voice Chile por YouTube acá, viendo todo el contenido adjustment cada día Djo un agua, la DE vergüentlo Amiga mía, salvo, divas, butts con feliz